¡Ahí ya está el mamut! ¡Y ya está el Smilodon! Ahora le quitó 300 de vida. Esto es Jurassic World The Game, creo. No sé cuál es el videojuego, pero es un videojuego de Jurassic World, creo. Hasta ahí se ve el ratón. Hasta ahorita no pelean nada. El Smilodon solo le está rugiendo al mamut. ¡Y el mamut ya está, se lo ha golpeado! ¡Mato el Smilodon! ¡Entonces el mamut ganó! Igualmente hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No lo olviden de dejar soledad. Ponganme en los comentarios qué les pareció este cuarto episodio de la serie de Camila Sorros llamada Batallas Genoicas. Y es que no se olviden que próximamente mañana reaccionaremos al episodio 5 y final de la serie, que está justo aquí, que es el episodio de Mamut vs Titano Boa. Y bueno... ¡Adiós! ... ...